Hola, mi nombre es Claudia Mercado, alumna de la Escuela Profesional de Artes en especialidad de música. Mi instrumento de especialidad es el clarinete soprano, que está afinado en si bemol. En esta ocasión voy a interpretar dos obras. La primera es la de Luis Sport, que es el concierto número uno para clarinete y orquesta. Y la segunda, la sonata número dos de Johannes Bram. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.